Continuamos en Puerto Llano porque este miércoles tuvo lugar la segunda sesión del noveno encuentro de la historia de la fotografía en Puerto Llano organizado por el Centro de Estudios de Casilla de la Mancha. En esta ocasión estuvo presente el fotógrafo Juan Manuel Castro Pietro, Premio Nacional de Fotografía, y la propia Cristina García Rodero. Una sesión, dos de ellas se celebran en Toledo y esta tuvo lugar, como decimos, en la ciudad industrial. El Centro de Estudios de Casilla de la Mancha viene celebrando estos encuentros de historia de la fotografía desde el año 2004. Esta es la novena edición y por primera vez tenemos sede doble. Ayer empezamos en Toledo, mañana volveremos a Toledo, pero hoy estamos en Puerto Llano para dedicar una sesión especial a Cristina García Rodero, al museo de Cristina García Rodero, y para hablar de esa obra magnífica que tiene Cristina. También, para que puedan presentar, vendrá Juan Manuel Castro Pietro, Premio Nacional de Fotografía, a presentar la plataforma que están moviendo para la creación de un centro nacional de la fotografía y de la imagen. Y además de eso, esto es un congreso con lo cual se van a presentar, se van a debatir varias comunicaciones de investigaciones de jóvenes investigadores que han venido al encuentro de fotografía. Es un evento importante en el sentido de que Puerto Llano, gracias al Museo Cristina García Rodero, lo que ansía es convertirse en una de las capitales de la fotografía de nuestro país, sobre todo dentro de nuestra región. Queremos que esta ciudad sea un lugar no solo para hacer fotografía, sino para pensar sobre la fotografía. Gracias. Gracias. Gracias.